Soy José María Diego Klingembert Ramullas y soy Head of Production en Europa para Riot Games. Hola, soy Alberto Guerrero, Country Manager de Riot Games Iberia. Mi nombre es Edgar Medina, trabajo como Publishing Manager en Riot Games Iberia y a día de hoy trabajo sobre todo en la oficina que tenemos en Barcelona. Bueno, a nivel personal es orgullo e ilusión de poder volver a casa y volver en estas condiciones. Obviamente, yo estoy muy orgulloso de mi trabajo, de lo que hacemos y de cómo lo hacemos y cualquier evento es ilusión y son ganas de hacer más y mejor, pero a título personal, aún más en este particular, volver a Madrid y volver así, pues hombre, anima. Se vive con mucha impaciencia porque lo quieres compartir, lo quieres explicar. Una vez lo sabes ya es terrible, pero te tienes que esperar porque estas cosas llevan sus tiempos y la comunicación requiere de juntar todas las piezas antes de explicarlo y finalmente una sensación de cierta liberación y ahora con muchas ganas de ir a Twitter a ver qué está diciendo la gente. Si ya el poder haberlo anunciado en 2015 significó la vida absoluta, después además del evento que se hizo en Tenerife, no me acuerdo ni del año, imagínate, 2012 por ahí, el poder traer otro evento en Madrid, o sea, para mí es primero una demostración de que realmente se cree en el poder de la comunidad española por el tipo de audiencia que es, por lo apasionados que somos todos, pero también no deja de ser un objetivo cumplido porque volvemos a tener un evento muy cercano, un evento que espero podamos recordar, como recordábamos el año 2015, uno o dos años posteriores. Yo creo que sería absurdo no contar con Ibai o con la gente de la LVP y fue una fórmula que ya funcionó cuando lo hicimos hace tres años, no pensamos diferente, al contrario, queremos hacer más y mejor y yo no veo una asignatura aquí en Madrid en septiembre sin alguien como Ibai o la gente de la LVP involucrada. No se puede entender el éxito de League of Legends en España sin la LVP, igual que no se puede entender el crecimiento inicial sin la SL, que era un partner que estaba súper implicado en aquella época, ambos dos en diferentes momentos han sido claves para que se desarrollase esto. Últimamente es verdad que la LVP como el partner de la Superliga Orange pues tiene mucho que ver, pero también Orange, pero también Movistar apoyando a Riders en la creación de este equipo, que son varios los elementos, desde luego la LVP mucho. En cuanto a casters, claro, tenemos una situación paradójica que por tener la liga tan potente tenemos casters muy potentes, pero son productos distintos, entonces hay que ver cómo se va a conjugar todo esto. Lo normal sería, lo esperable, pues que la LVP dispusiera de esa licencia que necesita para ser el caster oficial. De momento sí que es cierto que no hay nada anunciado, lo que sí puedo decir es que hay unas intenciones, es decir, nosotros queremos contar con presencia hoy, en este caso Castelo en español, creo además que es súper beneficioso, sobre todo para la comunidad, aunque en el pasado, por ejemplo, ese aspecto llegó incluso hasta cuestionarse, pero creo que ya ha quedado clarísimo no solamente que el talento que existe es increíble, sino que también eso aporta muchísimo, no solamente, repito, en elementos, sino en todo lo que gira alrededor del entorno de los esports en League of Legends. Aún es un poquito pronto para anunciar, pero creo que en las próximas semanas habrá mucha más información sobre exactamente cuándo va a ser la venta y cuál va a ser el precio, pero he de decir que va a ser más pronto de lo que la gente se espera y yo creo que la gente también va a estar muy contento con las posibilidades que ofrecemos en cuanto a precios. Si realmente eres fan de League of Legends, vas a poder disfrutar de las finales. No puedo decir absolutamente nada al respecto, lo siento mucho, pero legalmente es un tema muy complejo y complicado y no puedo decir nada, habrá que esperar a ver qué ocurre. Es verdad que Origen ha tenido un último año, vamos a llamar el 17, complicado, desmutivista de comunicación también como organización, pero claro, no se le perdona una, ¿no? Entonces, ellos estaban en una competición que era la Challenger. La Challenger desaparece. De eso no tiene culpa Origen. A los equipos de la Challenger se les invita a participar en el European Masters. ¿Y qué hace Origen? Lo mejor que sabe hacer, vamos a intentar hacer el mejor equipo y a competir. Y tiene mucho mérito cuando te has quedado sin competiciones y van y ganan. Y ahora la duda, bueno, ¿y ahora qué hacen? Lo que estaba en sus manos han hecho todo lo que podían hacer. O sea que para mí es una vuelta espectacular con un resultado espectacular y ahora pues obviamente las opciones que tienen serían engancharse a alguna liga regional en el corto plazo o engancharse a la LCS, que ya hemos anunciado que hay un proceso que va a ser una serie de pautas y por lo tanto puede notar, tendrías que preguntarles a ellos en qué dirección están. Ahí no te puedo decir nada y menos desde Rayo Tiberia que no llevamos este proceso. Ahí tendrías que haber apretado a José a lo mejor, pero yo no te puedo dar información porque no la tengo. Vi mucha expectativa y eso realmente me dio personalmente mucho miedo. Y el equipo además, pues veíamos que la gente se lo tomaba con una mayor ilusión de la que nosotros inicialmente imaginábamos, que pensábamos que iba a ser alta, pero el ver no solamente a streamers, clave de contenido, que también eso nos sorprendió mucho, pero a gente, realmente a gente de todos los lugares, de todos los entornos, hasta profesionales preguntándonos si podían participar y gente que iba a jugar con un amigo para ver qué era esto de League of Legends. Realmente ha sido una experiencia para mí maravillosa y que no voy a olvidar nunca, pero creo además que con este primer evento ha habido un éxito rotundo. Creo que el número de participantes ha sobrepasado con creces las expectativas que tenía el evento. Y ojo, que teníamos nosotros también porque era un evento que inicialmente no tenía un recorrido. Acaba de empezar por primera vez y eso realmente hace que, de nuevo, que me emocione solamente con hablar, pero que quiera ver qué es lo que va a ocurrir en el segundo, el tercer y el cuarto. Porque es que de verdad, he seguido conversaciones por redes sociales de gente diciendo que estaban súper nerviosos, que jugaban en media hora, que a ver qué pasaba, que ojalá el enemigo no fuese tan bueno. Es flipante, es de verdad, o sea, no tengo palabras para describir eso.